bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pizas bien respondí una pregunta que me habéis dejado bueno una persona que tiene un problema en el vehículo que al pisar el embrague bueno pues no no le entran las marchas y le han dicho que lo más probable es que tenga problema con el con el con el cojinete de empuje vale o cojinete de desembrague y lleva un cojinete de desembrague hidráulico bueno como este que veis aquí os he grabado un vídeo para que veáis básicamente como como se cambia mira tengo un vídeo por ahí también cambiando un cojinete de empuje normal de los que llevan horquilla este es hidráulico este no necesita no necesita horquilla vale aquí ya le acciona directamente el líquido de freno ya sabéis que es lo que lo que se viene utilizando vale para embragar y desembragar mira ya veis que son nada más de como digo son nada más tres tornillos se desmonta se limpia un poco la zona y luego se pondría ese es el nuevo que se va a instalar y se limpia un poco la zona claro que sí importante para que no haya porquería y ese es el nuevo que tiene un tiene un capuchón vale que es como digamos como un tapón para que no le entre para que no le entre suciedad vale luego ese de ese se quitaría cuando se fuera ya a instalar en el en el vehículo ahí tiene nada esto es veis el capuchón ese eso solo se quita ya en el momento en que en que ya se conecta con el con el con el manguito vale que va digamos al al embrague por ahí como digo ya sabéis que estos funcionan con con líquido de frenos es que está esta operación vamos apenas dura pues eso un par de minutos a veces no llega pero bueno por ahí para que veáis que complicación pues pues no tiene ahí nos aseguramos que esté bien y listo ya veis que no tiene no tiene mayor complicación vale bueno pues aquí tenéis este vídeo como curiosidad vale si os ha servido de bueno si os ha sido de interés bueno pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal